¡Ahora sí! ¡Arriba la Vagancia! ¡Y tú! ¡Maldito! ¡Rico! ¡Y sustancia! No sé cómo hiciste vos para volverte trambuco Son tan lindas las mujeres y yo ni a palo me hago puto Mira esa linda cola y los relojes en los puntos Que empieza a saltar la ficha, que la octano es Trabuco ¡Ahora sí! ¡Mandale mecha! Y vos te volviste junto y vos también Ahora estás cambiando juntos Tienes la nuca soplanta y cariño ¿Me la regalas para mí? ¡Sarpado de Trabuco! Guardála que me la regaló un amiguero hoy ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gubia! Y seguimos con el ritmo y la sustancia ¡Arriba la banda!